Por favor, perdóname, perdóname por no haber valorado así por su gran nobleza. Y también quiero pedir, pedirle que te diga que no tan bien como antes, como siempre. Que te diga que la novia a mí y a mi hijo. ¡No me miren! ¡No me miren! ¡No me miren! ¡No me gustan! ¡No me miren nada! Bendito Dios, la gran verdad, yo me gusta verlo aquí, la gran señora de honor, los verdes, la alcanza. ¡Gran Dios, qué difícil es pedirle perdón! ¡Ay, qué verdad!